desde el momento en que llegué hasta el año 2018 mi vida cambió la hinchada tan linda de Oruro que desde el momento en que llegó me acobijó me abrió los brazos y mi salida se dieron por muchos motivos y el detonante de todo fue una lesión muy dura espero que me comprenda y agradecerles por todo el cariño que recibió desde el momento en que llegué siempre Oruro va a ser un hogar para mí y esperemos que más adelante podamos volver y podamos seguir dándoles alegría a ustedes una hinchada tan linda tan grande tan taquillera como lo es el santo bendiciones un fuerte abrazo y que sea un año mágico para todos ustedes